¿Se acuerdan del tema de debate? ¡Sube la luz! ¡Sube la luz! Bueno, nosotros se lo explicamos, salió el gobierno. No, 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 que nadie se preocupe. Aquí está el gobierno del escudo social. Vamos a parar esta subida. Todo arreglado, todo arreglado. Bueno, en unos momentos le vamos a dar los datos. Esta gente debe interpretar que por arreglar debe ser que lo arreglan ellos. Es decir, que sigue subiendo y como recaudan impuestos en proporción al recibo, ¡anda! Ellos recaudan más. ¡Qué casualidad! Ese debía ser el arreglo. Vamos a escucharles primero. Ahora les mostramos los datos para que ustedes tiemplen. Creo que van a pasar del calor de sus casas a empezar a temblar cuando les demos los datos. Pero vamos a escucharles antes. Ellos lo iban a arreglar. María Jesús Montero. Ya está arreglado todo. La información que ella trasladaba en lo que se refiere al paquete de medidas urgente, digamos que de aplicación inmediata, hasta que surtan efecto todas las estructurales que ella misma ha explicado. El decreto ley que hoy aprueba el gobierno contempla, como ya hemos anunciado previamente, una rebaja del 21 al tipo reducido del 10% del IVA aplicable a la electricidad para todos los consumidores con una potencia eléctrica contratada de hasta 10 kilovatios. Arreglado. Arregladísimo. Reyes Maroto, también nos lo explicaba. El gobierno da señales. Debe ser como lo de la película. Por lo tanto, creo que damos señales para que en el medio plazo ese precio baje y en el corto plazo, preocupación absoluta. Ya hemos tomado esa primera medida de incrementar los 100 millones de subvenciones a CO2 y desde luego estamos analizando de una forma minuciosa el conjunto de medidas que en el corto plazo permitan bajar ese precio porque para nosotros es fundamental dar respuesta al urgente, que es esa subida de precios que está afectando a los consumidores, a las pymes y, como decía, la industria. Faltaba Echenique para terminar de convencernos que lo vamos a bajar. Ya está todo controlado. Fíjense. Hemos acordado en el seno del gobierno una bajada en la factura de la luz. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bajando el IVA. Bajando el IVA del 21% al 10%. Esto debería traducirse en una bajada inmediata de la factura de la luz. Todavía hay algunos elementos que se podrían mejorar. Nosotros pensamos que esta bajada debe ser permanente, no durante un cierto periodo. Y también pensamos que no se debería bajar el IVA solamente cuando los precios estén especialmente altos.